Eso, y para todos ustedes vamos a seguir bailando, estamos de fiesta, vámonos, ¡Rijo! Y los amigos que la vieron, no, para que me hagan mucho sabor, y me despido de mi peña, ¡Aquí no puedo temblar! Todos en la pieza le abrió un lugar, y todos en el que me pica roya, le he gritado en su llamar, ¡Ere tu calor a más, no te adoran, ¡Ere tu calor a más! ¡Gracias! ¡Gracias! Una rueda grande y hay que dejar en medio a nuestra quinceañera, nos están pidiendo por ahí que hagan una rueda grande, 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 no más que se pueda, porque estamos de fiesta doblemente hoy, porque mañana gana México, ¡Arriba México! ¡Arriba México! Traemos un regalo por ahí para ustedes más adelantito, queremos ver a la quinceañera y a sus papás, ¡Hey! 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 Y cómo se mata el gusano, 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 el gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. ¡Arriba México! 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 Se mata, ¿dónde están los padrinos? A ver, la quinceañera que los guayó, nos guayó el tío. Vamos a ver, Luisito, enseñanos cómo se mata el gusano. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Eso es Luis. El Luisito sabe cómo se mata el gusano. A ver, ¿quién? A ver, ¿otro padrino? ¿Otro tío? ¿Dónde están? ¿Dónde están los padrinos? A ver, quinceañera. ¿Dónde están los padrinos? Ahí viene, ahí viene. A ver, vamos a ver. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Acentones, se mata, acentones, se mata. Ahora vamos a ver quién va a matar el gusano. ¿Quién va a matar el gusano? A ver, la quinceañera. Vamos a ver. Ahí está el padrino. A ver, ver cuánto. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano. ¡Rico! Todos estamos de pieza de esta noche. ¡Rico! ¡Órale, Bertondo! Vamos a ver. Que siga la pieza, que siga la pieza de esta noche. Vamos a ver otro de los padrinos. Otro de los padrinos. Si no me equivoco. Vamos a ver si no me equivoco. ¡Órale! Vamos a ver todos. Y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano, y cómo se mata el gusano. El gusano se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Acentones, acentones, acentones. ¡Rico! 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 ¡Rico!